Domingo 12 de diciembre, estamos dando comienzo hoy al primer uso del escenario que se hizo en la zona de los Álamos de acá, donde normalmente se hace la prueba de rienda, donde hoy el Club San Lorenzo está inaugurando el escenario con un espectáculo musical, con una paella de campo, la primer paella de campo que va a ser típica de pan de azúcar. El Club San Lorenzo pretende hacerla todos los años, con el éxito que está teniendo no tenemos dudas que va a ser así. Bueno, además de lugares con artesanías, chorizo al pan y tenemos también, que son muy buenos ver eso, en el mismo arroyo los botes a pedal, donde también en común acuerdo con el Club San Lorenzo están alquilando y también beneficia al club. Una muy buena jornada desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista cultural, para eso también es el escenario, para aprovecharlo culturalmente, aprovecharlo turísticamente. Es bueno decir y resaltar el permanente apoyo del Intendente, la Intendencia Municipal, y las direcciones tanto de Turismo, con el director de Aventures, como de Cultura, con el director Jorge Céspedes. Realmente muy contentos porque el apoyo es permanente, se trabaja muy coordinado, y bueno, está bueno quienes no conozcan el Parque Zorrilla, van a venir, se van a enamorar de él, porque quienes lo conocen una vez, siempre, siempre vuelven. Estamos aquí presentando esta fiesta, la primer paella de campo, que fue una idea que teníamos de hacer una paella de parte del club, se lo comentamos al alcalde, los concejales, le gustó la idea, y entre todos salió lo de la paella de campo, que fue una gran idea, en realidad para atraer el turismo un poco más afuera de lo que es la playa, y todo lo demás, ahora que está un poco de moda, que la gente salga a hacer turismo, más tierra adentro, digamos, y bueno, por suerte está haciendo una linda fiesta, que con el fin recaudatorio para el Club San Lorenzo, para mejorar nuestras instalaciones, la idea es recaudar dinero para eso, para mejorar muchas cosas que tenemos en el club, y proyectarlo más al desarrollo del pueblo también, del 110, que queremos dar una mano a todos los chiquilines que están ahí, y todo lo demás, y bueno, venimos haciendo esta fiesta, le queremos agradecer mucho a la Dirección de Cultura, de Turismo, al municipio también, y sin duda a todos los artistas, ¿no?, que han venido a colaborar, sobre todo, ¿no?, porque la mayoría de los artistas convengamos que, en realidad todos tocan sin cobrar, han venido a colaborar con nosotros, y bueno, estamos enormemente agradecidos, y bueno, y por suerte se está dando una linda fiesta, y esperemos que todo termine de la mejor manera. Bueno, y tengamos en cuenta que esta fiesta no es solo hoy, ¿no?, esta fiesta se va a repetir todos los diciembre de cada año, ya quedamos, ya hablamos eso con el alcalde, y con la Dirección de Cultura, y todo lo demás de turismo, y todos los años vamos a tener esta fiesta de la Paella Criolla, aquí en todos los diciembre de cada año, aquí en el parque. Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro